Donatello Leonardo Objetivos acercándose a la prisión del sol rojo Debería estar descifrando la tecnología de Crank, Leo Anda, dale un descanso a ese cerebrote Bien, seamos breves Comiencen Me encanta ser una tortuga Later ¿Quieres una pista? Adiós Tu invitarás la pizza, hermano Ojalá el sensei pudiera ver esto Por las barras de Darwin Haces que Bebop se vea bien Mi poder de tortuga está a un nivel extremo Ya puedo volver al laboratorio Hey, bro Raps Raps Yo, bro Later Donatello gana ¿De dónde saliste? Pizza Pues nada Pizza Pizza Mmm 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 Okay Mmmm Mmm lowest